Durante un operativo en carretera en San Marcos, en Cotobrus, decomisaron más de 3 mil unidades de diferentes licores. El sospechoso de trasladar las bebidas es un sujeto de apellido Reyes, quien cuando se percató de la presencia policial, intentó girar en U y al realizar la maniobra, terminó en una cuneta. Posterior a esto, abandonó el vehículo y trató de huir, pero los oficiales de la fuerza pública lograron alcanzarlo y finalmente fue detenido. La mercancía quedó a cargo de la policía de control fiscal. Gracias por ver el video.